¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al tercer segmento de su programa Revelación con Gerardo Said y Norman Bardavid. Gerardo, quisiera solamente acabar de concretar una idea en torno al personaje Mandela que hoy por hoy está en la mente de la gran colectividad, de lo que representó. Es un proceso de liderazgo, de libertad hacia una raza, la raza negra, inherente del gran continente africano. Y de un protocolo de colonización. Y de un protocolo de colonización. Ahora, nada más, también como reconocimiento a tu persona y al proceso que has desarrollado en las alianzas para ir haciendo el proceso de gestión ante el reconocimiento de los valores de la mexicanidad previos a la conquista. Estamos hablando de un proceso de más de 500 años y en donde en estos últimos 20 años ha estado tomando ese, en cierta manera, liderazgo. Y que, imagínate una vez de que todo esto también haciendo la alianza con la Comuna Paz y teniendo la fuerza de todas las organizaciones civiles que reconocen que desde el Estado de Paz podemos florecer como individuos y como nación. Pero el primer fundamento es el reconocimiento a la mexicanidad. Claro, por supuesto. El primer reconocimiento es de qué tierra venimos, más allá del tiempo de la conquista. Y si no reconocemos esos valores ancestrales, ¿cómo podemos acaso pensar en una liberación? De ningún tipo. Porque todo parte desde el espíritu. Así es. Y entonces, todas son porciones de verdad. Son nuestros orígenes sagrados. Exacto. Nuestros orígenes cósmicos. Exactamente. Entonces, ante esa porción de verdad de una colectividad y que han sido la colectividad que viene desde ese linaje y que han mantenido tradiciones, costumbres. Por generaciones. Y hasta lo que se pudo rescatar de libros sagrados y de información importantísima y valiosísima, que inclusive no todo está abierto al público. Sí, claro. Y no todo se lo quemó Landa allá en Yucatán. Afortunadamente, ni quebraron todas las vasijas. Y sí hay una enorme cantidad de acervo que falta reinterpretar y no necesariamente por los europeos. Pasó un asunto bien interesante que está muy distinguido por mis amigos, que son los arqueólogos, antropólogos, filósofos y estudiosos de esta generación, en la que tocó a Cali y México convocar para hacer estos ejercicios. Siempre los referentes en las universidades fueron revisores de Europa interpretando América. Correcto. Pues hoy estamos ya muy satisfechos de que hay interpretaciones por mesoamericanos, indoamericanos, haciendo referencias de nuestros pensamientos. Y es justamente lo que se adelantaba con Miguel León Portilla sobre la visión de los vencidos, de cómo hubiera sido posible ver la historia, pero desde este lado. Y es justamente lo que este premio de literatura Asturias y demás, que está también para el premio Nobel, ojalá se lo den en algún momento a León Portilla, define muy bien. Rostro y corazón propios, así de fácil. Y si nosotros en estos 20 años nos hemos acercado a los informantes, a los expertos, a los nahuatlactos, a los oriundos, a que nos permitieran compilar esas historias, ese resultado ya está ahí en marcha, de tal manera que ya contamos con un buen legajo de trabajos de una enorme cantidad de organizaciones y de expertos que están colocando ya con investigaciones, textos, tesis, foros culturales, etcétera, una serie de informaciones que redimensionan la enorme trascendencia y riqueza de estos saberes y de estos modos de visión que son de nuestros ancestros. Y me da mucho gusto que después de 20 años todo esto tome perspectivas ya de replantear el que volvamos a retomar nuestro rostro y corazón. Y ahí Cali Mesico, hace 20 años una organización que fundamos, pues tomó ese papel de servir de espacio, solamente eso, para ir encontrando los mejores actores, los mejores visionarios, los mejores autores y poderlos poner al gran público. Esa ha sido nuestra labor. Bueno, pues maravilloso, la semana que entra estaremos compartiendo contigo en el Museo Sumaya ese reconocimiento, el viernes estaremos siendo el rezo de los 1440 minutos en las instalaciones de la galería, pero que también hoy forman parte también de radio de conciencia planetaria, de Planeta 2013, que el 21 oficialmente estará siendo la sede de la Comna Paz y que el 21 de diciembre también tendremos otro evento en la Galería 1010 que llamamos Sembrar. Así es, le pedimos a Eduardo si nos coloca este arte que precisamente lo lanzamos ayer en la noche y es un proyecto de un grupo también de comunicadores y humanistas, entre ellos Crispando, que tiene con nosotros desde que inició Nueva Mujer y que ya muy inquieta, también sabiéndose cerca de líderes en términos espirituales, ha creado esta intención que se llama Sembrarte. Y el lanzamiento de Sembrarte tiene por lo pronto ahora dos formatos. El día de mañana ya inicia Crispando a las dos, a la una de la tarde Lalo es Sembrarte o a las dos, a la una de la tarde este nuevo proyecto y coloca el encuentro del 21 de diciembre donde se nos ha invitado a 13 personas, sembradores como tú, como Gildi, como Antonio Velasco Piña, como Luis Oscoy, como Guido, como un montón de personas que hemos de compartir a lo largo del 21 de diciembre durante 12 horas, cada uno, cada hora un mensaje, una pauta, un trabajo. Son esfuerzos de enlazar que me parecen increíbles y ahí está ya la invitación, Norman, para que vengamos de manera presencial a la galería o ya también en esta nueva modalidad de 2013 de pago por evento con Paypal. Todos tienen su tarjeta de crédito débito, le colocan en el registro que viene automatizado y ustedes ya tienen acceso a la transmisión en vivo, en línea. Eso es maravilloso porque vamos a tener, en un espacio físico, en una fecha que independientemente del acomodo de los astros, si era exactamente ese día o no, pero en la gran memoria del colectivo, el 21 de diciembre, solsticio de invierno y al mismo tiempo el 21 de diciembre del 2012 que era el fin del tiempo, como se conocía hasta ese momento y que justamente tenemos que revisar nuevamente el tiempo. Una nueva trecena. Exactamente. Y vayamos revisando nuevamente los paradigmas de verdad que como colectividad consideramos. Así es. Si trascendemos el tiempo, porque el tiempo sabemos perfectamente que es solamente una interpretación del tiempo. Así es. Tres minutos bajo el agua para un ser humano a lo mejor es la diferencia entre vida y muerte, ¿no? Lo que podría tener ese fragmento en relación a toda una vida. Exacto. Y al hablar de vida y muerte, también la nueva era nos invita a revisar hasta lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte. Claro, es un ejercicio de humanidad estos próximos 13 años. Estamos en la última trecena de una franja del 52 del atado de Venus, pero en una franja más grande de 400 y en otra más grande de 1040. La Huehuet y Listli que se suma de 520 por 2. 520 ciclos que nos conectan con el ciclo Tenochtitlán. Si tú le pones otros 520, nos deja directamente en la perspectiva de Quetzalcóatl cuando tenía cuerpo. Todo eso nos estamos jugando en 13 años. Bueno, son 13 años de una transformación muy profunda para cada uno de nosotros. Así es. Individual y al mismo tiempo como una gran alma colectiva. Como colectiva. Y eso es un punto referencial para estos 13 años. Una gran alma colectiva. Sí, sí. Que a medida que vayamos poco a poco despertando esa conciencia de unicidad y lo traduzcamos a experiencia, a través de la transformación de nuestro pensamiento, de nuestra palabra, de nuestra emoción y nuestra acción, pero recordemos de que es verbo y desde el verbo, a partir de ahí, porque desde la mente, después lo hacemos verbo y después del verbo se nos permite experienciarlo individual y colectivamente. Para que se convierta en sustantivo. Exacto. Entonces, paradigmas como que en algún antiguo renacimiento se pensaba que la Tierra era plana y algunos se atreveron a pensar que era redonda. Inclusive hicieron viajes por el mar para comprobar sus teorías. Y los que creían que era plana podían echarse del barco. Así es. ¿No? Y hoy por hoy... Totalmente apanicados que se acababa el mar, ¿no? Y que se iban a ir como una cascada. Exacto. Y hoy por hoy, hasta el concepto de vida y muerte. Que en el tiempo de la conquista, hace 500 años, sabían que iba a pasar un periodo de oscuridad y que nuevamente, al terminar ese ciclo, iba a regresar la conciencia de Quetzalcóatl. La conciencia de unicidad. Fíjate que en una de las homilias más importantes de Juan Pablo II, en estos concilios, tuvo la oportunidad de asistirse por aliados de las comunicaciones en aquel entonces, a través de las diferentes cadenas internacionales de Iberoamérica. En ellas televisión que le permitió enlazar a 13 estadios de fútbol norman con las plazas públicas de Europa y tenerlos a todos en línea. Y la sede donde estaba el Papa es el estadio Azteca. Y los cuadros que en aquel entonces iniciaron con todo el trabajo del mensaje cultural, era precisamente Quetzalcóatl. Y las palabras de Juan Pablo II en su gran discurso de inauguración fueron, bendita esta tierra que tuvo aquí en los pies el precursor de Cristo en Quetzalcóatl. Está grabado, ¿eh? No, me lo dices y me pongo chinito. Está grabado y es obviamente pues Juan Pablo II, un visionario que también cambió al mundo y se permitió esta perspectiva a nivel iberoamericano. Estamos hablando de millones de personas colocando el retorno de Quetzalcóatl, que es el retorno de Cristo, pero también el retorno de Buda, también el retorno del imán, también el retorno del hijo de David, que es también esperado, el retorno del profeta. Y todo este esfuerzo es una renovación espiritual, pero planetaria. Así es. Da igual dónde nazca. Todos estos arquetipos están en cada uno de nosotros. Así es, universales. Son universales. Es el trabajo de cada uno de nosotros el ir despertando estos arquetipos en nosotros. Todos, hijos de David, somos todos. Jesús, somos todos. Hijos de Abraham, somos todos. Hijos de Buda, somos todos. Hijos de Quetzalcóatl, somos todos. Y entonces, ¿por qué todos? Solamente regresando a aquello que compartimos antes, porque somos una sola alma. Una sola familia. Somos una sola familia. El problema es cuando es Ismael y en relación a Abraham, pero si tú te regresas atrás... Es la misma fuente. Es la misma fuente. Es la misma fuente. Al final de cuentas, aquellos que estaban poblando X tiempos ciertos espacios de la Tierra, en otros espacios de la Tierra lo estaban poblando otros celulitas de humanidad, pero al final de cuentas todas interconectadas, porque estamos interconectadas también desde el cosmos. Nuevos paradigmas. ¿Qué te parece si en ocho días hablamos justamente de los nuevos modelos de la ciencia para esta nueva visión del año 3000? Pues maravilloso, maravilloso. Nos quedamos con eso, Gerardo. Y pues con esto terminamos, concluimos este programa. Gracias por el programa de su programa Revelación, Gerardo, muchísimas gracias. Tenemos un par de semanas muy intensas. A ustedes y a todo el mundo que nos acompaña desde línea y los que van a estar presentes en los diferentes eventos, muchísimas gracias de antemano. Así es, yo quisiera revisar. Es el próximo viernes a las 7 de la noche en Seneca 114. A las 7 de la noche pida usted la información de la dirección en info.planeta2013.tv. Con gusto les damos la dirección de donde está ubicada la galería. Y también que si usted está en otro lugar del mundo, pues que pueda registrarse, como lo hizo ya Guillermo Ferrara, uno de los más importantes expertos de la yoga y el humanismo. Se registró ayer y en un momento más subiremos también su meditación. Me ha dicho desde Miami, Said, nosotros vamos a estar en el colectivo con ustedes. Muchísimas gracias a todos y que tengan una extraordinaria semana. Hasta la próxima lunes a las 12 del día en su programa Revelación con Gerardo Said y Norman Bardavid. Hasta luego. Hasta luego.